Sí, ya presentamos a la hijita del tren, la pepita. Lo está grabando, te he dicho foto, no que lo grabes. Pero mi mamá se quedó muy grande, muy grande, se la pepita que te está grabando. Su hojita no se ve. Sí, no se ve su ojo. Aquí está mi papá. Aquí está mi papá. ¡Uy! ¡Que lo va a ver! Oscar, esta es tu hija. Oscar, acá está su hijita. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, quita. Que de verdad es que se posen la pepita. Que tiene más fuerzas y sensibilidades. La pepita está con su abuelita y ancha agua. Vamos a la paga, ya. ¡Qué peso, sí!